Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vindicta Ciencias. Nuestra Vindicta, Alejandra Haidar, no sólo fue la primer física graduada en México, sino que fue una gran impulsora de la divulgación científica. Entre otras cosas, fue la creadora de la serie La Ciencia desde México del Fondo de Cultura Económica. Comenzamos. A través de la historia se observa que el conocimiento científico, fruto de las necesidades y de la curiosidad del hombre, es acumulado por grupos minoritarios que lo utilizan con frecuencia para adquirir o retener poder. El principal recurso que debe adaptarse a dicho público es el lenguaje. Este es el más importante y constituye el reto más difícil. El hacer ciencia es una necesidad y un derecho, pero también es una responsabilidad que debe ser compartida entre el hombre de ciencia y el que no lo es. Cualquier país que busca independencia tecnológica necesita aumentar el número de profesionales dedicados a la investigación científica y a la divulgación profesional del conocimiento científico, para sembrar así el interés por la ciencia, orientando vocaciones entre los jóvenes para el estudio de la misma. Divulgar la ciencia no es un juego intelectual que, aunque pueda resultar divertido, no es su propósito principal, ya que se trata de una actividad que implica, al igual que hacer ciencia, una responsabilidad y su impacto en la sociedad puede ser definitivo en su desarrollo, fomentando una actitud participativa y libre. Estoy en el estudio con Julia Tagüeña, investigadora del Instituto de Energías Renovables. Bienvenida Julia, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarme, Anaí. Y de manera remota nos acompaña Arturo de Alba Haidar, hijo de Alejandra. Arturo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Bueno, pues me gustaría comenzar por el inicio y justo, Arturo, tengo entendido que Alejandra tuvo ciertas dificultades para poder comenzar a estudiar la carrera universitaria de física. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Sí, yo diría que más bien era un reto, porque para mi mamá los problemas están para resolverse, ¿verdad? Entonces, y lo resolvía. Parte del reto era mi abuelo, que era una figura, pues, imponente y dominante. Y como se podrá imaginar, en esos años, pues sí había más influencia aún, y sobre todo sobre las hijas mujeres. Mi madre era la hija mayor de cuatro hijos, y tenía como mucha responsabilidad en ese sentido, y también, pero también tenía influencia. Entonces, lo que logró hacer, como hacía con otras labores en su vida, es, pues, convencer realmente a mi abuelo de que tenía una pasión por el conocimiento primero, porque también tenía otros intereses, le gustaba la música, y nació en Veracruz, así es que Agustín Lara era uno de sus, fue uno de sus amores platónicos, digamos. Pero, pero ya una vez más encaminada, como pensando, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Fue la ciencia y la física en particular. Y sí, uno de los, creo que no sería condiciones, pero uno de los, digamos, elementos que convenció a mi abuelo al final es que mi madre, que era muy inusual en esa época, le dio un coche. Y así sabía que podía irse en el coche directamente al estacionamiento de la facultad, salía de ahí a sus clases y se regresaba. Y entonces eso, en la mente de mi abuelo, o sea, eso ya era el 80% del peligro. Claro. Y dijo, ah, bueno, pues, están los científicos, ellos nada más piensan, no hacen, entonces, pues, creo que está a salvo. Y eso fue lo que... Lo que lo convenció. Lo que creo que sí, lo del trato. Pues sí, y digo, se ve que lo logró convencer, porque a final de cuentas, Alejandra fue la primera física graduada en México, ¿no? Logró entrar a la Facultad de Ciencias y, según tengo entendido, ahí también conoció a tu papá. Y no sé si tengas tu idea de un poco esta época de su vida, Arturo. Sí, sí tengo. Y, bueno, pensando, bueno, qué es relevante de eso. Bueno, para ella fue una época fascinante. Realmente fue parte de su formación como persona, más allá de como científica, ¿verdad? Y sí, en efecto, ahí conoció a mi padre. Mi padre no eran completamente contemporáneos, pero porque además mi padre estudió física teórica y mi madre física experimental, que eran dos cargas separadas. Y creo que fue muy adecuado porque mi mamá era la que realmente sí tenía el empuje de hacer muchas cosas. Mi padre pensaba muchas cosas y todavía piensa. Y una de las cosas, una anécdota que puedo contar es que las primeras palabras que intercambiaron mi madre y mi padre fue mi madre aproximándose a él y diciéndole que le gustaba mucho su nombre, que pensaba que cuando tuviera un hijo, pues le iba a poner Edmundo. Bueno, pues yo me llamo Arturo y mis hermanos no se llaman Edmundo, entonces... Lo engañó. No sabemos si esa era, como dicen acá, el icebreaker o qué, pero pues era... no sucedió así, pero fue afortunado que tuviera en ese primer intercambio, ¿verdad? Sobre todo para mí. Pues es una anécdota muy simpática. Y Julia, tú también estudiaste física, solo que años después que Alejandra, pero tu hermana la conoció bien en la facultad. ¿Tienes alguna historia como esta, alguna anécdota de la Facultad de Ciencias? Pues sí, yo le pregunté a mi hermana Carmen, en realidad fueron muy amigas, Alejandra y ella, inclusive en un momento de su vida hicieron un negocio juntas que desde luego fracasó, ¿no? Pero en un momento dado pusieron juntas, no sé si te acuerdas de eso, Arturo, en el Molino de Santo Domingo. ¿Te acuerdas que pusieron una tienda? Mi mamá, mi hermana y tu mamá. Sí, uno de mis primeros cumpleaños, tengo pruebas que fue ahí. Exacto. Se volvió como un espacio familiar y ahí se vendían artesanías y arte. Y bueno, pues terminó cerrando, pero se divirtieron muchísimo. Pero lo que me contó Carmen de la facultad es que cuando ella entró a la Facultad de Ciencias, que era el año 58, Alejandra ya estaba dos años antes en la facultad y era miembro de la mesa directiva y que ella tiene el recuerdo de entrar al auditorio y verla sentada con la mesa directiva, con esa presencia, una mujer guapísima. No, para ella fue un impacto así que nunca se le quitó, ¿no? La emoción de ver una mujer en esa posición. Dice que también le dio un poco de lata porque la primera generación siempre le da lata a la mesa directiva, pero al final se volvieron muy amigas. Pero sí era alguien muy importante en la facultad, una mujer muy atractiva, muy inteligente, muy llamativa y muy encantadora. Claro, pues se ve que desde la Facultad de Ciencias tenía este carácter, esta personalidad que siempre llevó consigo y que la logró impulsar muchos proyectos. Pero bueno, antes de continuar hablando sobre Alejandra Heidart, los invito a que veamos una breve cápsula. El generador de Van der Graaf es una máquina que almacena carga eléctrica en una gran esfera conductora hueca gracias a la fricción que produce una correa sobre unos peines metálicos. Las cargas son transportadas por el peine conectado a la esfera, hasta esta, donde se comienzan a acumular. Un generador de Van der Graaf es lo que se conoce como fuente de corriente o de intensidad, es decir, una fuente que provoca una intensidad determinada y que hace que esta no varíe con el tiempo. Estamos de vuelta. Y bueno, después de haber escuchado un poco sobre los inicios de Alejandra Heidart en la física, me gustaría, Julia, que nos contara sobre su ingreso en el Instituto de Física y sobre su tesis de licenciatura, que creo que fue en física experimental. Así es, así es. La verdad es que decidí informarme un poco porque si bien yo tenía el recuerdo muy claro de cuando estudié física en la Facultad de Ciencias anterior, no donde está ahora la Facultad de Ciencias, sino en la... Claro, la Torre de los. Exacto, era cuando estaba la Torre de Ciencias, ¿no? Y la Facultad de un lado y el gran auditorio de la Facultad del otro. Y justamente llegando por el estacionamiento del circuito, llegabas a un edificio chiquito que era un acelerador Van de Graaf. Entonces, te confieso que busqué información porque me parece que es apasionante en la historia de la física en México. Hay una tesis de maestría en filosofía de la ciencia de una investigadora, Adriana Minor, que cuenta toda la historia, cómo México compra el acelerador en los años 50. Convencen físicos que habían estudiado en el MIT, Sandoval Bayarta, Carlos Grefg, Baños. Convencen al gobierno mexicano de que compre un acelerador para que el Instituto de Física se dedique a hacer física nuclear. Y de las primeras tesis que se hacen en ese Van de Graaf es justamente la tesis de Alejandra Heider y de la segunda física graduada en México, que es María Esther Ortiz. Claro. Bueno, famosísima física, miembro de la Junta de Gobierno durante muchos años, emérita de la UNAM, que fue la segunda física. Mi hermana Carmen fue la tercera física. Pero ya ves, como yo le digo, que como pasa en las Olimpiadas, ¿no? El que llega primero es el que llega primero. Alejandra, sí. Así es. Entonces, cuenta en esta tesis cómo se le puso nombre a todo el entorno, se le puso el jardín de las radiaciones, todo tenía como nombre rayos cósmicos, se volvió como lo último, digamos, en ciencia. Y entonces se hizo, en ese momento, el gran muralista Chávez Morado hizo el mural maravilloso que sigue en el auditorio, que fue el auditorio de la Facultad de Ciencias y dedicó una parte del auditorio a los constructores, que es la construcción de CEU. Porque hay que entender que estas generaciones inauguran la ciudad universitaria, que fue una obra monumental, impresionante. Y el Van de Graaf fue parte de esta obra monumental. Y entonces puedes ver en esta parte de los constructores, puedes ver el Van de Graaf pintado en el mural con Carlos Grefg, con Sandoval, con los grandes creadores de la ciencia en este país, Carrillo, todos de pie a la... Personalidades a la lado de la ciudad. Y en esta tesis se da la referencia a los primeros artículos, y ahí están los primeros artículos de Alejandra. Ahora, también es interesante que además de estas dos físicas, y finalmente mi hermana también llega al Van de Graaf, porque era como el tema, había mujeres interpretando las imágenes del acelerador. Lo mismo pasó en la astronomía. Sí. Tenían montones de fotos y dijeron, ¿quién lo puede...? Claro, ¿quién puede analizar eso mejor que nadie? Las mujeres. Las mujeres. Entonces, curiosamente, tanto en física como en astronomía, entran las mujeres, por un lado, como las llamaban las calculistas, ¿no? Las calculadoras. Las calculadoras. Las calculadoras. Las computadoras. Las computadoras humanas. Computadoras humanas, claro, todo eso lo hacen las computadoras ahora. Claro. Entonces, entrabas a Van de Graaf y veías a estas chicas interpretando las partículas que dejaban trazas, ¿no? Claro. Pero en eso llegan físicas a formar parte del equipo. Entonces, realmente, las mujeres en física, sin duda, empezaron en el acelerador Van de Graaf. Van de Graaf. Pues es una historia súper interesante que, la verdad, yo no conocía. Y, bueno, no solo Alejandra estuvo muy relacionada con el acelerador Van de Graaf de esta época, sino que tengo entendido, Arturo, que ella también impulsó la donación de un nuevo acelerador Van de Graaf que se instaló posteriormente en el Instituto de Física. En efecto. De hecho, hasta donde tengo entendido, y lo hemos visitado incluso como familia más de una vez, creo que ya su nombre, es un acelerador ya de mayor potencia que decidió financiamiento y, de hecho, creo que parte de los componentes vinieron de RISE. Lo que te puedo decir que a mí me impresionaba mucho es porque básicamente les mandaron un kit para armarlo, ¿no? Y sí tuvieron asesoría, pero eran un equipo muy pequeño y ahora estoy como en los Oscars intentando verme de todos los nombres, pero las dos personas que vienen a la mente, aparte, además de mi mamá, es Eduardo Andrade y Margarito Peregrino, los que estaban como estuvieron involucrados en armar este rompecabezas gigante, que se dice fácil, pero es la gran parte del reto, ¿no? Y el financiamiento sí fue el impulso y, digamos, el ímpetu de mi madre, que vio una apertura y pues la tomó y como hacía, pues la llevó a las últimas consecuencias, que fue echar a andar el acelerador. Y, de hecho, muchos años en mi casa, y eso también se los puedo contar, teníamos un pedazo de cuarzo con un as, el camino del as, porque fue el primer evento exitoso del acelerador, entonces era un recuerdo muy bonito que tuvimos durante mucho tiempo y ahora, pues no sé dónde está, era cosa de rescatarlo porque me acuerdo de él ayer. Pues es un recuerdo muy bonito tener este cuarzo para recordar el ímpetu que tuvo Alejandra para poder tener el acelerador aquí en México y con esto los invito a que vayamos a una breve pausa y regresamos. Estoy de vuelta en el estudio con Julia Tagüeña y Arturo de Alba Haidar hablando sobre Alejandra Haidar. En el bloque anterior hablamos mucho sobre el papel de Alejandra en su labor en la física experimental, pero Alejandra es también muy reconocida por su labor en la divulgación científica. Uno de los pilares de Alejandra en este aspecto fue el impulso por, bueno, el inicio de la serie La Ciencia desde México, que se llamó en ese entonces. Julia, ¿nos puedes contar sobre esto? Pues sí, yo creo que para este momento del programa ya se habrán dado cuenta de que a Alejandra nadie le podía decir que no. Cuando ella tomaba una decisión, simplemente las cosas pasaban y ella convenció a quien tuvo que convencer, que seguro fue mucha gente, para que el Fondo de Cultura Económica creara esta serie de divulgación de la ciencia en español, que efectivamente inicialmente se llamó La Ciencia desde México y ahora se llama La Ciencia para Todos, y que es la serie en español más importante de divulgación científica. Y ella iba invitando a la gente para que participara, hay un montón de anécdotas alrededor de esta serie. Yo voy a contar la mía personal. Cuando yo regresé de mi doctorado, Alejandra me llamó y me dijo, te invito a que hagas un libro de la serie. Y yo, pero no, Alejandra, yo nunca he hecho un libro de divulgación. Te invito a que hagas, y como ya avisé, por supuesto que lo hicimos. Lo hice con un amigo mío, lo hicimos juntos sobre magnetismo, y fue divertidísimo escribirlo. Y bueno, fue uno de los que ella coordinó, porque después ella deja esa serie en manos de Maricarmen Farías, que la continúa muchos años, y ha ido pasando a diferentes coordinadores, y la serie sigue viva. Inclusive el Fondo de Cultura organiza concursos, y el que gana el concurso se vuelve parte de la serie. Es una cosa maravillosa, y también una cosa muy buena que hace el fondo con la serie, es concursos entre estudiantes, que leen los libros, y opinan, y los comentan. Y eso ha sido muy duro para mí, porque cuando leen mi libro y lo comentan, me doy cuenta, en ese momento me doy cuenta, que cuando yo le dije a Alejandra que yo no estaba lista para escribir un libro de divulgación, tenía yo razón, ahora me salen mucho mejor. La verdad, he mejorado muchísimo desde ese primer libro, que hasta ecuaciones le pusimos a Esteban Martínez, y yo hasta ecuaciones le pusimos al libro, que es lo peor que puedes hacer en un libro de divulgación. Pero bueno, el hecho es que ella fue la impulsora de la serie más importante de divulgación de la ciencia en idioma español. Y aparte, justo lo que mencionas, pues tiene que ver con que llevó a que investigadores, que tal vez no tenían idea, pues se empezaron a adentrar en esta labor fundamental. Tienes toda la razón. Igual que yo le dije que sí, todo el mundo le dijo que sí. Es más, si ves la lista de autores, bueno, no la puedo repetir, porque son cientos. No, claro. Y no es nada más física, es todas las áreas, es la ciencia en general, y bueno, es una serie exitosísima que ella ha hecho andar. Sí, claro, creo que todos conocemos. Sí, sin duda. Es fundamental. Arturo, ¿tú recuerdas esta época? ¿Recuerdas algo sobre la conformación de esta serie? Sí, de hecho sí recuerdo. Lo que puedo decir es que, digamos, un poco antes de la gestión inicial de la idea, puede que haya sido el museo de ciencia, el museo de la ciencia que creo que llevaba Luis Estrada como director durante muchos años. Y tengo la impresión, si no lo sé, así de cierta, que ahí surgió como que la semilla, de cómo empaquetar ese conocimiento para divulgarlo mejor. Y la única otra anécdota, es cierto que a todos los que le pidió, mi madre, todos dijeron que sí, los voluntarió, ¿verdad? Incluido a mi padre, que también tengo entendido que es el único que no terminó el libro. Eso puede que sea, pues, indicador de muchas cosas, pero es una cosa, diga la dimensión. Claro. Pero fue un proceso mental, y fue, era una de sus grandes, de sus grandes orgullos era la serie. La serie de libros realmente fue algo muy especial para ella, y pues vive en nosotros también, y también los amamos, es con nuestros hijos, sus hijos, sus nietos, ¿verdad? Claro. Entonces, perdura. Quiero decir que el mundo es un gran físico, ¿eh? Igual hubo exceso de confianza y por eso no acabó. Sí. No, pues, estas anécdotas son fantásticas de esta serie que todos conocemos, y los invito a que vayamos a una cápsula nueva. Luego, en una infancia más temprana, Alejandra marca una pauta, porque sí, a ella le gustaba la divulgación. ¿Y dónde empieza uno a hacer la divulgación antes de llevarlo a las calles? Pues es con sus propios hijos, con sus propios sobrinos, a los cuales les quiere compartir lo que ella disfruta tanto. Tengo muy marcado esto de los materiales arqueológicos, y como esa imagen del libro, y que ella me empezó a explicar, y decirme que hay distintos estudios para aproximarse al... No me lo dijo con esas palabras, obviamente, pero que había distintas maneras de aproximarse, que la ciencia también estudiaba el patrimonio cultural, no solamente el arte, ¿no? Que se supiera, que se conociera, que no se hiciera, se pasara a un lado como puras fórmulas, ¿no? Sino realmente que los niños entendieran que era una actividad en que se hacía, se buscaba, se hacía investigación. Creó la serie La Ciencia para Todos. De que investigadores escribieran libros de divulgación científica, y muchos investigadores del instituto participaron en ese proyecto. De hecho, nos reunía cada mes allá en su oficina. Pues se decidía a qué autores les íbamos a solicitar que escribieran un libro para la ciencia desde México. Y una vez que se decidía ahí por el comité editorial, pues se lo dejábamos alejando. Aquel gran sueño de publicar un libro de ciencias dirigido al público general cada mes, casi se cumplió, y se sigue cumpliendo. O sea que es algo muy bonito. Le digo, es la serie de divulgación de la ciencia, pues yo creo que más larga, más que en Estados Unidos, más que en Francia, más que en la Unión Soviética, que ellos eran muy anuentes a publicar ese tipo de libros. Pues no, hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguna colección como esa. Y eso se debió en buena medida al entusiasmo de Alejandra. La labor de Alejandra en el impulso de la divulgación científica no solo se limita a la gran serie de la ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica, sino que también ella tuvo un interés siempre por profesionalizar la divulgación científica y que estuviera presente, más presente en todos los ámbitos científicos. Ella fue una de las cofundadoras de la SOMEDICIT, de la Sociedad Mexicana de Divulgación de Ciencia y Tecnología. Julia, ¿nos puedes contar sobre esto? Sí, es muy correcto lo que dices. En realidad son los gremios los que profesionalizan a la comunidad y el que se cree un gremio de divulgadores es fundamental en la historia de la divulgación en nuestro país. Hubo 19 fundadores, yo no fui uno de ellos, eso fue en los años 80, por ahí del 86, por ahí aproximadamente. Y Alejandra fue una de las impulsoras y cofundadoras y además formó parte de la primera mesa directiva, donde el presidente fue Jorge Flores y ella era parte fundamental de la mesa llevando la labor de la secretaría. Entonces es muy importante su participación en la creación de este gremio y desde luego su relación humana con todos los divulgadores, porque todo el mundo pues la quería, es que realmente nunca sobra ser encantador. Era como un imán. Era como un imán, sí, sí, sí. Todo el mundo la quería muchísimo y cualquier empresa que ya tuviera algo que ver, era una empresa que iba a culminar en éxito. Pues sí, y bueno, de hecho coincidentalmente este año, bueno, la SOMEDICIT da un premio para la divulgación de la ciencia y pues este año tú eres la galardonada, así que muchas felicidades. Sí, lleva el nombre de Alejandra, lo cual hace que el premio valga el doble para mí, porque el que tenga su nombre es absolutamente maravilloso. Es un premio que han recibido grandes divulgadores en este país y pues estoy muy honrada de ser parte de esa lista. Pues qué bonito y qué bonito poder hacer este programa en este momento. Y bueno, independientemente del impulso de la divulgación científica que pues parte de un interés porque la ciencia alcance a todos los sectores de la población y que salga de las universidades e instituciones, Alejandra también estuvo muy activa siempre en el impulso en que las mujeres tuvieran más acceso a la ciencia. Arturo, ¿puedes comentarnos sobre esto? Sí, con gusto. Y realmente era, es realidad que siempre tenía eso en mente, porque a pesar de todo, ella veía que serían los retos, ¿verdad? A todos niveles. Y una frase que repetía, digo, con relativa frecuencia cuando empezó ese movimiento general de evitar la fuga de cerebros al extranjero por diversos motivos, ¿no? Ella decía que nos tenemos que enfocar en la mayor fuga de cerebros del país, que es a la cocina, ¿verdad? Y eso, que a mi madre le gustaba mucho cocinar. No era una afronta a la cocina, sino al no hacer otras cosas también, ¿verdad? Que no era limitante como no fue para ella el estar ahí. Sí, entonces era como parte de su motivación y creo que lo aplicó en todas las recetas de su vida. Y una cosa que puedo compartir también es que, pues, ya lleva mucho tiempo que no está con nosotros, ¿verdad? Mi mamá, pero lo que puedo decir es que su labor y su memoria viven, porque mi hija, que es su primera nieta, Marina, en gran medida escogió una carrera científico-técnica fue inspirada por su abuela, porque vio el acelerador, vio la biblioteca, ha visto la información y el orgullo y la inspiración la llevaron a eso. Así es que vive la memoria, dale. Qué bonita historia y, bueno, es muy conmovedor escucharla, pero también es muy bonito saber que justamente estas mujeres, estas vindictas que presentamos en este programa representan un modelo de rol para sus nietas, para sus hijas, pero también para todas las mujeres que están ahí afuera y que, pues, viendo este papel, saben que pueden hacer una carrera científica y ser muy exitosas. Entonces, bueno, con este pensamiento tenemos que terminar el programa, lamentablemente, porque se nos terminó el tiempo, pero pues te agradezco mucho, Julia, que hayas venido al estudio hoy. Al contrario, gracias por invitarme. Y muchas gracias, Arturo, también por haberte conectado con nosotros y haber compartido estas anécdotas. Muchas gracias, un placer, me las damos. Y, bueno, los invito a que no se pierdan el próximo capítulo de Vindictas Ciencias, que estará dedicado a María Antonia González Valerio y su labor de la unión de arte y ciencia. Y, bueno, los invito a que no se pierdan el próximo capítulo de Vindictas Ciencias, y, bueno, los invito a que no se pierdan el próximo capítulo de Vindictas Ciencias, y, bueno, los invito a que no se pierdan el próximo capítulo de Vindictas Ciencias. Gracias. Gracias.